Al fin han llegado las lluvias al Uruguay, por lo menos aquí en donde vivo, en la ciudad de Montevideo. El país está sufriendo una escasez hídrica importante. Y esta lluvia, y más allá de la vieja expresión que viene caída del cielo, le vienen muy bien a todos. Sobre todo a la producción del país, a la gente del campo, a los que trabajan la tierra, a los que crían ganado. Está lloviendo copiosamente. Bienvenida seas, lluvia. Se escucha el sonido de millones y millones de gotas que van cayendo intermitentemente. No se ve a nadie circulando, razones obvias. El goteo permanente del agua que cae del techo y las gotas que golpean mi castillo. Con estos sonidos, nos despedimos. Hasta la próxima nota. Chao. Chao.